Bueno, aquí estamos en el restaurante Marcela Guadalupe de Ures, en el Grupo Coyotes de Hermosillo, Sonora. Aquí están algunos de los miembros. Un saludo por los envidiosos. Somos el grupito. El grupito, el grupito. Ahora enséñale una toma de teléfono que traemos. Grupito. Grupito. Un saludo a tu amigo ahí. Un saludo a Juan Felipe de Ures, en el Grupo Coyotes de Hermosillo. ¡Puro desierto! Sí. Sonora. Ay, ay, ay. Si no hubiera llevado guantes, imagínate. Así que dolió para eso. Un saludo con afecto a los... No hay afecto. No hay cariño. 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 No hay cariño.